Mi nombre es Rodolfo Quiroz y la semana del emprendedor me parece muy interesante porque me están enseñando muchas cosas que yo ni sabía así de cómo formar una empresa o cómo se le tiene que hacer para unos programas, cuántos programas y bueno, es muy genial saber todo esto, me parece muy interesante ver toda la innovación que ha tenido Bueno, eso es lo que a mí me interesó mucho, no más la pura innovación, las cosas que nos están ofreciendo